Hola gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo andan? Mi nombre es Narciso Salazar y justamente hoy vengo a hacerte un video totalmente diferente. Muchos también me han pedido y me han dicho Cheddar, necesito saber cuál es la fecha de elaboración de mi perfume, a ver si ha sido reformulado o no. Le voy a dar simples pasos para que podamos verificar cuál es nuestro badcode de nuestro perfume que querramos verificar cuál es la fecha de elaboración. Así que te voy a dar un pequeño instructivo para que vos sepas cómo verificar cuál es la fecha de elaboración de tu perfume preferido o de tu perfume que te hayas comprado hace poquito, para que vos sepas si es original o no. Acompáñame y vamos a ver juntos lo que es este pequeño tutorial. ¡Vamos! Bueno, de principio lo primero que tenemos que hacer y tenemos que tomar siempre en cuenta pequeños tips para saber que el perfume que estamos comprando es original. Uno de los grandes tips o los más fundamentales es comprar en perfumerías que estén autorizadas. O perfumerías grandes o perfumerías que ya tengan un renombre dentro del mercado. Así que esa es una de las primeras opciones que tenemos que hacer. Tratemos de no comprar por internet en páginas que no conocemos o en perfumerías que las cuales desconocemos. Así que es muy importante que analicemos ese primer paso. Como segundo paso, tenemos que verificar cuál es el badcode y en dónde encontrar el badcode de nuestro perfume. En este caso, tenemos dos instancias para poder verificarlo. Uno es dentro de la caja y otro es en el perfume. Siempre tenemos que verificar que el badcode que aparece en la caja y en el perfume sea exactamente el mismo. Para saber que es un perfume original en este caso. ¿Y en dónde lo podemos encontrar? Le voy a mostrar una cajita cualquiera. Por ejemplo, esta. El badcode de esta fragancia está impresa ahí. Es como está impresa como en relieve. Así que no se alcanza a ver muy bien. Pero bueno, ese numerito tiene que coincidir con el perfume que nosotros estamos comprando. ¿Cómo verificar dónde está el badcode de nuestro perfume? En este caso, ahora agarro otro perfume diferente. Pero bueno, este por ejemplo es de Thierry Mugler. Y ahí, ¿no se alcanza a ver? Con un poquito de foco. Ahí está impreso el badcode de perfume en este caso. Así que vamos a verificar y te voy a decir en qué página tenés que ingresar para verificar cuál es la procedencia de este perfume y cuándo fue la fecha de elaboración. Bueno, para verificar el número de backcode de nuestro perfume, tenemos que ingresar en esta página que se llama checkfresh.com. Vamos a linkear ahí. Y vamos a buscar, en este caso vamos a elegir, yo tengo dos perfumes así de la manera de hacer. Y vamos a elegir lo que es, en este caso, la de Thierry Mugler. Vamos a ver el Amen de Thierry Mugler. Vamos a buscar la casa. En este caso, acá está. Y vamos a ingresar el número de badcode de nuestro perfume. En este caso, este es 3092.85. Vamos a verificar. Y le ponemos check. Este Amen de Thierry Mugler es un perfume que se lanzó en el 2013, en septiembre del 2013. Así que actualmente tiene 4 años, 8 meses y 16 días de elaboración. Esta es una versión que todavía, por suerte, no sufrió la última reformulación. Así que este es uno de los perfumes joyitas que tengo dentro de mi colección. Y ahora vamos a buscar otro perfume. Acá agarré el Armani Code Profume. Vamos a verificar cuál es nuestro badcode. Acá en Cosmetic Brand vamos a buscar Giorgio Armani. Acá está Giorgio Armani. Y vamos a ingresar en el badcode, el número, el número de badcode de este perfume. Que en este caso es 38N900. Lo tengo acá, 38N900. Check. Y este Armani Code Profumo es una edición 2016, también de septiembre. Así que actualmente tiene un año, 8 meses y 16 días de elaboración. Como acá bien lo aclara. Y así de fácil, en esta página podemos verificar cuáles son las fechas de elaboración de nuestros perfumes. Y también de saber si son originales o no. Porque acá es donde verificamos el número de serie del perfume en cuestión. Así que bueno, con esos simples pasos ya podemos verificar cuál es el badcode de nuestro perfume. Y saber si es original o no. Pero bueno, siempre tenemos que tomar en cuenta a la hora de comprar en dónde estamos comprando. El segundo paso, tenemos que verificar que el badcode que aparece en la caja sea exactamente el mismo que aparece en el perfume. Y después verificarlo en la página de Check Fresh, en este caso. Para que justamente verificar si es original o no. O si fue antes de la reformulación o no. Así que bueno gente, espero que les haya gustado este pequeño tutorial. Porque ya varios me lo han pedido y me han dicho, Chenard, ¿cómo verificas o cómo sabes que tu perfume es original? O cómo sabes de qué año es tu perfume? O cómo sabes si el perfume que tenés en este momento sufrió o no la reformulación en este caso. Así que espero que les haya gustado. Y si les gustó, regálenme un like y suscríbanse a mi canal. Y también les voy a dejar mis redes sociales, tanto Twitter como Instagram. Para que se puedan comunicar conmigo. Y cualquier duda o consulta que no haya quedado claro en este video. Pueden consultarme tranquilamente porque estoy justamente para eso. Y también abajo en la caja de descripciones les voy a dejar un link. Que es justamente para que se puedan unir al grupo de WhatsApp que tenemos acá en Argentina. Que se llama Perfume Adictos. Y cada vez somos más en esta comunidad. Así que está bueno que vos también seas parte de esto. Y te unas a nosotros. Y ahí vamos a estar un poquito más en contacto y un poquito más cerca. Para poder evacuar todo tipo de dudas. Y está bueno también estar un poco más en contacto con todos ustedes. Así que bueno gente, les mando un beso enorme, enorme, enorme. Se me cuidan. Y hasta el próximo video. Chau. 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 Chau.